En este rápido tutorial, te mostraré cómo abrir tu llave de Toyota Benza para reemplazar la batería interna en casa. Hachi hace el mismo dispositivo que funciona con el Benza. Algunos de ellos tienen tres botones, algunos tienen cuatro. No importa cuál tengas, utiliza la misma batería en el proceso para abrirlo y cambiarlo. Es exactamente lo mismo. Solo sigue adelante. Solo voy a estar abriendo este. Si no sabes dónde obtener uno de esos o te gustaría conseguir uno en línea, dejaré un enlace en la descripción para que puedas obtener uno en Amazon por solo un par de dólares. El primer paso es simplemente buscar dónde se une el llavero. Puedes ver que hay una pequeña ranura, como una hendidura en el plástico. Si vas a usar un destornillador plano regular, insértalo. Haz esto con el de cara atrás, no los botones hacia arriba y te mostraré por qué en un momento. Así que simplemente insértala en esa área y gira. Y la parte trasera se desabrochará fácilmente. Y ahora podemos entrar y levantarla, este pequeño componente, en su interior. Así, bajo esta pequeña alfombrilla de goma, tenemos los botones que en realidad están algo sueltos. Y si lo vuelcas, pueden caerse. Así que ten cuidado con eso. Déjalo de lado. Y ahora puedes ver en la parte de atrás que dice, usa la moneda para abrir y hay una pequeña flecha que apunta aquí. Simplemente vamos a usar un destornillador plano porque ya lo tenemos fuera. Pero usa una moneda si prefieres y puedes ver este pequeño espacio aquí. Solo voy a insertar la herramienta y una vez más, solo girar. Lo que abrirá esto. Si esto se cae, algo así como me pasó a mí, esto va con la cara hacia arriba en la pequeña parte de plástico transparente. Y podemos simplemente dejarlo allí para quitar la batería. Lo que queremos hacer es... Vamos a insertar nuestro destornillador de punta plana justo en la esquina de allí y hacer palanca para levantar la batería. Y saltará directamente. Permíteme mostrarte eso una vez más. Entonces, justo en esa apertura en la esquina, solo mete debajo de la batería y levántala. Y cuando coloques tu nueva batería CR2016, asegúrate de que el lado positivo esté hacia arriba. Y solo haz clic en su lugar mirando hacia arriba. Lado positivo hacia arriba y ahora podemos volver a poner todo junto. Así que coloca esto justo encima de la batería y haz clic en su lugar. Ahora, si puedes simplemente recoger esto y soltarlo justo allí, empújalo hacia abajo para que se siente de manera segura. Y ahora simplemente haz clic en la parte posterior allí. Y eso es realmente todo lo que se necesita. Espero que te haya sido útil y si es así, no dudes en decírmelo en los comentarios o simplemente dando un me gusta a este video. Y si alguna vez cambias una batería en cualquiera de tus otros mandos a distancia, recuerda que tenemos tutoriales en vídeo aquí en YouTube para prácticamente cualquier dispositivo de cualquier marca o modelo. Así que siempre puedes echar un vistazo y también puedes ver esa información y más en nuestro sitio web forbattery.com. ¡Gracias!